¿Cómo se vuelve a leer la lectura en el momento en que decidí alejarme de las lecturas obligadas? Ya sabes, todo lo que de niño te obligan a leer, pero sobre todo yo nací en una familia muy religiosa y muy sectaria, entonces me recetaron la Biblia, me recetaban muchos libros de temática religiosa, historias de la Biblia y todo esto. Y una manera de escapar de esa preceptiva moralina fue encontrar esos otros libros mucho más interesantes, mucho más sabrosos como Las Mil y Una Noches. Y en el momento en que yo empecé a tomar mis decisiones como lectora, creo que en ese momento me empecé a sentir lectora como tal. Me honra mucho leer lo que escriben mis amigos porque es como si estuviera platicando con ellos. Por ejemplo, está la nueva novela de Joel Flores, que es hermosa, es una gran novela. También el libro de cuentos de Genné y Beltrán es genial y me va a dar mucho gusto presentarlos. Junto con eso, bueno, voy leyendo, releyendo a los clásicos. Yo siempre busco mantener la curiosidad de lecturas distintas o raras de ciencia o de filosofía, incluso hasta de teoría literaria, aunque no lo creas. Fue el momento en el que desdoblé esa personalidad, esa identidad. Ave Barrera ya no es Ave Barrera, es un personaje. Crear un personaje creo que fue lo que me permitió empezar a sentir que estaba haciendo un trabajo de escritura literaria como tal. Y fue muy curioso porque no tenía mucha idea de qué era un cuento literario o un cuento en el sentido moderno de cuento. Te digo, había leído el cuento clásico, las mil y una noches, historias como muy apegadas al canon clásico. Y de repente me encontré en una caja vieja el Llano en Llamas. Nadie me había dicho qué era el Llano en Llamas ni quién era Juan Rulfo, no tenía la menor idea. Pero me impactó muchísimo, me marcó profundamente. Y recuerdo que en la escuela pidieron un trabajo de cuento. No tenía idea si escribir un cuento a la manera clásica, pero ya había encontrado ese libro de Juan Rulfo. Y empecé a escribir un cuento desdoblado ya en un personaje que no era yo. Y es un cuento bobo, totalmente rulfiano, que se llama El olor de la hierba mojada. Pero que ya tenía ese sentido, esa búsqueda, esa inquietud literaria por dejar de ser uno y buscarse en el personaje. Más que escribir, que escribir es muy gozoso, estoy reescribiendo por enésima vez la novela en la que estoy trabajando. La segunda novela y me está costando mucho porque la he reescrito muchas veces. Esa es una novela compleja, de una estructura muy intrincada. Entonces, cada que la reescribo, todo se me desarma y lo tengo que volver a armar. Y le tengo que volver a atar cada cabo de sentido. Entonces, ha sido muy complejo, ha sido muy desgastante, pero en esas estoy. Más que en la escritura, gozosa y libre. En la reescritura, que es mucho más demandante y mucho más exigente. Además, soy muy perfeccionista y nunca quedo contenta. Leo súper despacio y eso me acompleja un poco, me acomplejaba, pero después decidí que tenía que asumirlo. Y la verdad es que, incluso visualmente, físicamente, mis ojos se mueven muy lento, mi cerebro trabaja muy lento. Y decidí, llegué a un momento en que tuve que decidir tenerme paciencia, ser paciente con lo que estaba leyendo. Porque no tiene ningún caso devorar libros sin asimilarlos, sin que la mente los asimile de verdad. Y leer por leer no tiene caso. Decidí que quería leer entregándome, en realidad, a lo que me gusta leer. Si algo no me gusta, lo voto inmediatamente. Para empezar a escribir, creo que lo primero, en lo que pienso, es en el conflicto. El conflicto y el deseo. Cualquiera de esas dos puntas me pueden llevar al corazón del personaje. Sea que desee algo con muchas ganas o que tenga un conflicto muy, muy hondo, muy profundo. A veces poco visible, pero bien hondo. Bueno, la novela que estoy escribiendo ahorita empezó, sí, con un conflicto, pero también con una interrogante. Con una pregunta que me propuse plantear de manera literaria y de manera narrativa. Que es, ¿qué pasa con la literatura de medio siglo, con la literatura mexicana de medio siglo, cuando nos proponemos verla desde el ángulo del personaje femenino? Creo que es una pregunta complicada porque en el medio siglo el personaje femenino no estaba muy de moda y, bueno, no se le hacía mucha justicia. Entonces, creo que lanzar esa pregunta puede llegar a ser interesante. Esta novela en la que estoy trabajando es una especie de reescritura de Farabéz desde el personaje femenino. Entonces, no le va nada bien en ninguna de las dos novelas. De cualquier manera, creo que lo que podemos ver de la naturaleza humana y de nuestro proceso en el sentido de asumir la identidad femenina y el valor de la identidad femenina puede ser interesante. Gracias por ver el video.